Pocas veces habla el expresidente Barack Obama solo en ocasiones muy especiales y en esta ocasión desde luego que tuvo que hablar. Esto es lo que dijo, se los voy a leer. El propio expresidente Obama dijo que hay que rechazar firmemente el lenguaje de cualquier líder, no dijo quién, que cree un clima de miedo y de odio a los sentimientos racistas y creo que estas tragedias seguirán ocurriendo en los Estados Unidos mientras no nos pongamos de pie, insistamos a los funcionarios públicos para que cambien nuestras leyes. Gracias.